qué tal buenas tardes bienvenidos un día más a la segunda dosis de periodista digital en este jueves día 21 de diciembre hoy tenemos mucho de lo que hablar sobre todo de bildu y de ese blanqueamiento que bueno que sigue haciendo décadas en nuestro país eso lo tenemos clarísimo pero que se ha incrementado en los últimos años sobre todo después de la llegada de sánchez al poder después de los pactos que han alcanzado con los setarras etcétera etcétera y también después de las declaraciones que han hecho por ejemplo el portavoz del psoe pachi lópez y también el nuevo ministro de transportes óscar puente sobre estos partidos el último de ellos asegurando que bildu es un partido totalmente legal y democrático y pachi lópez asegurando que eta y que no consiguió nada no que no ha conseguido nada en este país no tanto no ha conseguido como es estar dentro de las instituciones pactar con el presidente del gobierno y decidir sobre asuntos fundamentales para el futuro de españa vamos a hablar de ello en el programa de hoy pero ya saben antes vamos con el repaso de alfonso rojo abróchense los cinturones que vienen curvas seguro que pocos de ustedes saben quién es miren galastegui probablemente ni le ponen cara la tal miren que tiene ya 62 años y estudió derecho es la representante del psoe en la comisión de derechos humanos del parlamento vasco y el pasado lunes en pleno idilio entre sánchez y bildu durante una enternecedora reunión con sare la plataforma de apoyo a los terroristas de eta propuso aprobar cuanto antes modalidades de cumplimiento de penas más humanas para los aproximadamente 150 asesinos de tarras que todavía siguen tras los barrotes todos por cierto en cárceles del país vasco y con un régimen penitenciario de hotel de cinco estrellas no sé si viene al caso subrayar que por edad y trayectoria política ha sido más de 20 años concejal en eibar y lleva casi dos décadas disfrutando el sillón de diputada autonómica la tal miren seguro que asistió compungida como autoridad a los funerales de alguno de los 12 inocentes que los psicópatas etarras acribillaron o destriparon a bombazos en su localidad natal en cualquier caso y siendo como es socialista de toda la vida eso es ya irrelevante la sustención lo importante es que sus palabras alimentan la tesis de que el gobierno sánchez alisa el terreno para algo parecido a una amnistía que ponga definitivamente en las calles a los terroristas de eta el lunes milen galastegui transmitió a los representantes de los matarifes que su partido es decir el psoe asume el compromiso de trabajar en la construcción de la convivencia desde la verdad la memoria y la justicia subrayando que el fin último de las condenas es siempre la reinserción ni el secuestrador otegui ni la señaladora aiz purúa esa que tanto gusta a los periodistas parlamentarios del pesebre sanchista sueltan de momento prenda pero no hay que ser un lince para concluir que el pacto entre so y bildu está firmado y sellado este miércoles desde su escaño el diputado navarro del pp carlos garcía danero preguntó al socialista bolaños si podía garantizar que no habrá indultos o amnistía para los etarras presos el ministro de la presidencia de sánchez no contestó optó por lo de siempre por atacar a garcía danero etiquetándolo como traidor y transfuga más claro agua y más obsceno imposible dicen los socialistas que los terroristas de eta necesitan modalidades de cumplimiento de penas más humanas visto lo visto y conociendo a sánchez lo único que falta es que a la salida de prisión le regalen las llaves de un piso y que además los incluyan en el programa tito berni y puedan disfrutar como los diputados del soe de los que ahora son tan amigos decenas pantagruélicas en rancés viagra coca manta y meretrices de folleto todo gratis y a cuenta del sufrido contribuyente español tenemos que hablar enseguida vamos a hablar de bildu como les decía al inicio del programa pero yo también quiero que nos centremos en argentina el único país prácticamente de iberoamérica que sí que ha pegado un cambio radical con la elección de su nuevo presidente javier mile y qué cambios está haciendo hasta ahora este presidente o está impulsando para los próximos meses en el país sobre todo en el ámbito económico hablamos de ellos con manuel llamas presidente director del instituto juan de mariana hola manuel qué tal cómo estás hola qué tal muy buenas has escrito en estos días sobre todo de javier milay del nuevo presidente argentino en el libre mercado y en concreto de lo que has calificado como un golpe de timón en la economía argentina en los primeros 15 días no más o menos 15 días que lleva ya en el gobierno qué medidas está impulsando este ejecutivo de javier mile y bueno en la primera semana ha puesto en marcha una serie de medidas de choque con el fin fundamentalmente de combatir la hiperinflación hay que recordar que el gobierno kirchnerista de cristina fernández de kirchner y alberto fernández pusieron en marcha una auténtica bomba de relojería a través de la emisión de moneda a través de su banco central el problema de argentina es que registraba un déficit fiscal absolutamente colosal y sin embargo no tenía capacidad para financiarse los mercados porque básicamente en un estado fallido era de un enorme riesgo el poder prestarle dinero al gobierno argentino que si por algo se ha caracterizado en los últimos años y décadas es por incumplir sus promesas de pago como consecuencia de ello el gobierno kirchnerista el peronismo utilizaba de forma irresponsable su brazo financiero el banco central para monetizar deuda mediante la impresión de billetes y el problema es que esos nuevos billetes la moneda argentina el peso carecía de demanda tanto a nivel extranjero a nivel internacional no querían pesos como también a nivel nacional los propios argentinos huían repudiaban los pesos y se intentaban refugiar en dólares eso es en última instancia lo que ha ido generando durante estos últimos años esa gran hiperinflación y lo que tenía el banco central de argentina era una auténtica bomba de recogería que podría acabar desembocando en una hiperinflación histórica pues bien lo que ha hecho el gobierno milay en primera en primera instancia es devaluar el peso reconocer el precio real del peso acercándolo a su precio de mercado poniendo el peso en lo que es el equivalente un dólar ochocientos pesos y al mismo tiempo ha puesto en marcha una serie de medidas para desactivar precisamente esa bomba de relojería que tenía el banco central frente a eso al mismo tiempo ha recortado o anunciado un ambicioso plan para recortar el gasto público y de esta forma reequilibrar las cuentas el ajuste es equivalente a cinco puntos del PIB esto llevado a términos de España estaríamos hablando de un ajuste próximo a los 60.000 70.000 millones de euros llevado a términos España por lo tanto un ajuste sustancial para intentar reequilibrar las cuentas públicas poniendo énfasis además en la reducción y en los recortes de gasto que es el principal problema que tiene Argentina esto en cuanto a medidas de choque por así decir al mismo tiempo ha puesto en marcha una un nuevo protocolo para hacer frente a la violencia de los sindicatos hay que recordar que Argentina es un país fuertemente sindicalizado donde las organizaciones sindicales pues tienen un gran poder manejan muchísimo dinero y ejercen la violencia de forma expresa para tratar de frenar cualquier medida o cualquier política que sea contraria a sus intereses desde este punto de vista el gobierno de mi ley ha puesto en marcha un nuevo protocolo por el cual directamente se basa en dos principios en primer lugar el que la hace la paga es decir todos aquellos piquetes que ejercen la violencia y que corten el tráfico que corten el transporte que es un derecho fundamental del resto de individuos tanto derecho tienen los sindicalistas a protestar como la calle pero siempre y cuando respetando los derechos y las libertades de los demás que es precisamente el poder moverse con libertad pues bien como digo el que la hace la paga todos aquellos piquetes que ejercen la violencia que corten las calles y las carreteras serán identificados serán sancionados serán multados haciéndose cargo del coste de la seguridad de ese tipo de movilizaciones violentas e incluso perderán llegarán a perder las ayudas sociales los subsidios lo que allí se denominan planes en caso de que cumplan esta normativa con lo cual es un plan que está ideado fundamentalmente para luchar contra los sindicatos contra la violencia sindical de hecho argentina tiene previsto bueno una gran marcha una primera gran marcha sindical este mismo miércoles contra las políticas de mi ley y lo que pretende el nuevo gobierno argentino es precisamente eso ustedes pueden protestar tienen todo derecho a ello pero sin ejercer la violencia sin pisotear los derechos y las libertades de los demás y junto a esto ya en la segunda semana de gobierno por eso se trata de un cambio histórico pues pretende anunciar la aprobación de un decreto de urgencia por el cual se va a liberalizar buena parte de la economía argentina que está profundamente intervenida estamos hablando de un decreto de 300 páginas que va a afectar a cerca de 2.000 leyes en el que se van a derogar multitud miles de regulaciones absurdas contraproducentes que minan la capacidad de crecimiento y de creación de empleo de argentina y que incluye entre otras cosas una reforma fiscal para rebajar los impuestos libertad de comercio y una reforma laboral para intentar flexibilizar tanto la contratación como los despidos es decir abaratar por así decir la creación de empleo para que argentina pues vuelva a crecer y vuelva a generar empleo son ambición son reformas en todo caso muy ambiciosas y que suponen un punto inflexión con respecto a la deriva intervencionista peronista populista de estas últimas décadas y sobre todo lo que llama la atención es el plazo del tiempo en el que se están anunciando y se están poniendo en marcha estamos hablando de apenas 15 días apenas dos semanas en las que el presidente javier me ley está intentando darle la vuelta argentina como aunque al cenno es llamativa sobre todo esa esa medida que comentaba se contra la violencia de los sindicatos no este miércoles se convocaba esa primera gran marcha contra las medidas anunciadas por mi ley pero claro aquí también surge la duda de qué puede pasar a partir de ahora no porque sabemos que la izquierda tiene también ese gran poder de movilización no y también esa capacidad no innata de convertir todo este tipo de marchas al final en violentas no que es lo que también hemos visto en otros países de iberoamérica eso es precisamente a lo que se está dedicando bueno la ministra de seguridad se la ministra burridge precisamente con este tipo de protocolos y la medida que acaba de anunciar hace escasas horas también el ministerio de asuntos sociales consistente en eliminar las prestaciones aquellos que acudan a las manifestaciones e incumplan el decreto incumplan la ley de cortar las calles el que corta no cobra esos son los dos principios que que ha aplicado el gobierno de mi ley el que la hace la paga y el que corta no cobra en referencia a los cortes de carreteras o el corte de tráfico y de calles bien aquí es evidente que va a haber un gran conflicto social para ver un gran conflicto sindical los sindicatos tienen un gran poder en argentina un poder que ha sido alimentado y mantenido durante muchísimo tiempo durante décadas de aberrante suicida y ruinoso peronismo con el dinero de los contribuyentes y no sólo eso sino que los sindicatos no sólo tienen carta blanca o tenían carta blanca para ejercer la violencia en las calles sino que además eran organizaciones y son organizaciones que son mantenidas fundamentalmente con dinero público y que además ejercen de intermediarios y esta es una de sus grandes armas de control social ejercen de intermediarios para la reparto para el reparto de subsidios para el reparto de paguitas entre la población tanto es así que lo que hacían básicamente los sindicatos para lograr unas grandes movilizaciones en las calles era a todos los afiliados y a todos los que cobraban algún tipo de plan algún tipo de prestación o subsidio gracias a su intermediación les llamaba al orden es decir les movilizaba bajo amenaza de que si no acudían a las marchas que ellos convocan pues se le retiraría la prestación ellos mismos ejercen como intermediarios reparten las pagas y tienen capacidad incluso para anularlas para retirarlas y ante esas amenazas pues había mucha gente que cobrando ese subsidio se plegaba a las directrices del sindicato y por lo tanto finalmente acudían a estas marchas a ello se suma además que según el gobierno según las informaciones que se está manejando por parte de medios argentinos hay agentes del régimen cubano y del régimen venezolano alimentando esas marchas violentas en contacto directo con los sindicatos para fomentar la violencia y las protestas en las calles esto es algo parecido a lo que ya ha sucedido en otros países hispanoamericanos que se han visto bueno pues sometidos a la violencia de las calles contra gobiernos perfectamente legítimos y perfectamente democráticos pero que son contrarios a sus intereses me estoy refiriendo sin ir más lejos a las revueltas callejeras que sufrió por ejemplo chile hace escasos años que básicamente incendiaron las calles para intentar tumbar el gobierno cosa que finalmente consiguieron y de hecho iniciaron un proceso constituyente pues bien ahí ya en su día se informó de que había apoyo por parte del régimen de cuba y por parte del régimen venezolano por parte de los regímenes del grupo de puebla que son los comunistas y los izquierdistas que gobiernan en hispanoamérica y algo parecido amenaza con suceder en argentina pues como digo ya hay informaciones al respecto de que hay agentes argentinos y agentes venezolanos que están involucrados en este tipo de marchas y en este tipo de protestas violentas pues luego estamos muy pendientes de cuál es la reacción de la izquierda frente a esas medidas y si no ocurre como tú bien estabas comentando pues lo que ha pasado en años anteriores en esas revueltas en chile muchísimas gracias manuel llamas por estar con nosotros en la segunda dosis te leemos en libre mercado un placer hasta luego gracias quieres perder esos pocos kilos de más quieres resultados inmediatos y satisfactorios volver a ponerte ese vestido o esos pantalones que tanto te gustan pues no lo pienses más con naturhaus ya es posible pierde peso en tan sólo dos días utilizando el pack express un producto exclusivo de naturhaus que contiene todos los ingredientes y comidas necesarias para perder peso en 48 horas todo lo que tienes que hacer es acudir a tu centro naturhaus más cercano te pesaremos te tomaremos las medidas antropométricas completamente gratis llévate el pack express vuelve al acabarlo y veremos juntos sus resultados te vas a sorprender sin cambiar tu ritmo el pack express se adapta a ti no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre pierde peso con el pack express no lo pienses más acudir a tu centro naturhaus más cercano y no te arrepentirás y volvemos a españa y a hablar de ese blanqueamiento de bildu de la granda proletarra para ello tenemos a otro de la línea a gorka maneiro hola gorka qué tal cómo estás muy bien qué tal buenas noches muchísimas gracias por estar con nosotros un día más en la segunda dosis el gobierno el actual gobierno pedro sánchez el partido socialista lleva ya mucho tiempo muchos años blanqueando a bildu pero parece que pues en los últimos meses esto se ha incrementado más sobre todo a partir de esos pactos que han alcanzado también con bildu lo que ha corrido también lo que va a ocurrir con la alcaldía de pamplona pero también después de las declaraciones que ha hecho que hizo hace unos días el ministro de transportes óscar puente sobre bildu asegurando que era un partido progresista no y democrático y también las más recientes declaraciones de pachi lópez asegurando que eta no había conseguido nada en todo este tiempo no es bildu gorka un partido progresista y democrático en bildu es un partido legal efectivamente eso no se puede negar los tribunales así lo decidieron pero democrático yo creo que no puede ser considerado teniendo en cuenta que sigue sin condenar claramente a eta que homenajea a sus presos que exigen que se excarcelen a los presos que todavía han cumplido condena y que homenajea un día sí y otro también a los presos que una vez cumplida la condena salen salen a la calle no con lo cual con este planteamiento yo no creo que pueda ser considerado un partido político democrático desde luego no puede ser considerado un partido político como los demás y mucho menos un partido mejor que algunos otros que es lo que viene defendiendo el partido socialista obrero español y desde luego tampoco es un partido progresista porque yo al menos entiendo que el progresismo es aquella ideología que trata de extender derechos defender la libertad y defender la igualdad cosa que desde luego no hace en absoluto h bildu que pretende nada más y nada menos que romper romper el estado romper españa y extranjerizar a miles o millones de ciudadanos que residen en el país vasco y en navarra eso respecto a lo que decía óscar puentes luego pachi bildu pachi bildu iba a decir fíjate pachi lópez ha declarado que que dejemos de pensar no y de repetir que bildu es herederos de eta no sino que son herederos esto es lo que ha dicho pachi lópez del reconocimiento de la derrota que sufrió eta por parte de la democracia y también asegurado que eta no ha conseguido nada en todos estos años después de más 800 asesinatos entre ellos 22 niños y bebés está de acuerdo con esta afirmación eta no ha conseguido nada en todo este tiempo o si ha conseguido que es estar precisamente dentro de las instituciones bueno los objetivos fundamentales de eta no los consiguió que eran en la anexión de navarra al país vasco y la independencia del momento ahora con lo que va a ocurrir en la alcaldía de bamblona y es el primer paso no es como es el camino correcto correcto eso no lo consiguió lo que sí consiguió es echar a miles y miles de vascos de su tierra por ejemplo aparte de todos los crímenes que cometió y digamos cambiar el panorama político en el país vasco y en el conjunto de españa es decir la aritmética electoral la presencia de los distintos partidos en el país vasco sin el más lejos ni en navarra no sería la misma no sería la misma sin la existencia de eta es decir condicionó claramente la la política a favor de los de los nacionalistas ese es uno de los objetivos que consiguió de momento ciertamente no ha conseguido ni la anexión de navarra al país vasco ni su independencia pero evidentemente sus herederos están en las instituciones y trabajan por esos objetivos de momento esos objetivos no los han conseguido aunque por el camino que vamos teniendo en cuenta las decisiones que está tomando el peso de sánchez y no hay otro pues podría ser que lo consiguieran en el futuro desde luego que sí se parece que es la dirección ahora mismo imparable por si esto fuera poco también en las últimas horas ha sabido que el partido socialista quiere impulsar ha accedido a una petición de sumar de despenalizar el enaltecimiento del terrorismo y también las injurias al rey qué te parece si realmente llega a aprobarse esta despenalización de este tipo de delitos bueno pues yo creo que es la podemización definitiva del peso bueno podemos surge y en un momento determinado parece incluso que es capaz de sustituir al peso e lo cierto es que lo que finalmente ha ocurrido es que el peso e ha sustituido a podemos eso es lo que ha ocurrido en los últimos tiempos lo que pudo ser podemos no y en lo que se ha convertido prácticamente un partido desaparecido lo que pasa que el peso de antes ya no está y tenemos al peso de actual que es puro poder mismo y pura demagogia lo triste de todo es que el peso y al final hace lo que los socios le piden que haga no y puede ser estas medidas que que ha citado o cualquier otra no y hemos visto unas cuantas que son ciertamente injustas y contraproducentes y que perjudican claramente a los ciudadanos y al conjunto del país es decir el peso es ya lo que sus socios quieren que sea al menos de momento aunque ya veremos a ver cómo termina la legislatura porque también sabemos que pedro sánchez es capaz de hacer cualquier cosa los está utilizando es cierto en esto evidentemente el país españa está perdiendo muchísimo pero veremos cómo acaba esto o hasta dónde llegamos no no se sabe el partido socialista lo que está claro es que sigue con ese blanqueamiento de bildu bueno es que yo creo que ya más no se le puede blanquear a este partido desde el psoe y precisamente en esa en esta semana también se ha conocido la noticia de que feijó se va a reunir con sánchez en concreto el viernes en el congreso de los diputados claro hay quien puede pensar que esto es una manera del partido popular de legitimar o blanquear lo que está haciendo sánchez no sé a ti que te parece que feijo quiera mantener esa reunión con el presidente el psoe o el mejor dicho pedro sánchez es un político muy listo y has dicho antes que prácticamente acabado con podemos ha acabado con todos sus rivales políticos de los últimos cinco o seis años todos han desaparecido y el siguiente puede ser feijo en función de lo que haga feijo entonces pedro sánchez que es muy listo le invita amablemente a dialogar a mantener una conversación y claro ante eso un dirigente político lo tiene complicado para negarse tiene que salir a la palestra pública y decir dos o tres cosas claras en relación a eso por ejemplo podría haber dicho es evidente que lo del psoe y pedro sánchez es propaganda pero yo voy a reunirme con el presidente y voy a plantear una serie de exigencias y hacerlo con contundencia no mantenerse dubitativo durante dos o tres días para al final ceder y asistir a esa reunión de pedro sánchez ya digo el problema es que pedro sánchez es como es pero es es muy listo no es un killer político no tiene principios es capaz de hacer cualquier cosa y hay muchas veces sus rivales políticos están un poco dubitativos dudosos o en algún caso despistados pues muchísimas gracias gorka maneiro consultor político y también columnista del diario voz populi por estar con nosotros estos minutos en la segunda dosis muchísimas gracias un placer hasta la próxima y seguimos con más cosas hablando de toda la actualidad política en este caso mi compañero david gonzález ha estado hablando con quique martínez periodista de es diario sobre todos estos asuntos que ahora que ahora mismo nos preocupan y mucho en la política nacional les dejo con ellos seguimos en la segunda dosis con nuestro compañero quique martínez de es diario no es la primera ya lo saben ustedes que interviene con nosotros te lia aquí que hoy en en tu periódico en el análisis que estabas haciendo un poco de bueno de la reacción de del líder del partido popular del señor núñez feijó ante esta noticia que es la que ha marcado esta última semana antes de las navidades que es ese anuncio de pacto entre h bildu y el partido socialista para bueno para acceder a la alcaldía de pamplona y la bueno un poco mostraba cierta perplejidad perdón el señor feijó pero le instaba aún así al presidente del gobierno a pedro sánchez a reunirse eso sí ponía un poco de humor a la cosa y decía que es inmediador sí efectivamente hoy pues ha sorprendido un poco alberto núñez feijó porque por fin ha respondido a esa petición de reunión que venía por parte de pedro sánchez aunque pedro sánchez no no llama directamente a peijó como debería ser un vamos en una especie como de cordialidad institucional pero no ha desvelado feijó que le llamó el el jefe de gabinete y cinco días después de que el propio sánchez lo filtrara la prensa o lo comentarán un corrido en la prensa de que le quería una reunión entonces el partido popular ha respondido por carta a esa famosa reunión que si todo si todo va bien o si desde la otra parte aceptan sería este 22 de diciembre vendría el día de la lotería les tocaría el el gordo y el reintegro nunca se sabe sí claro claro es decir el veremos a ver qué pasa en esa reunión cuando estemos todos pendientes de eso con la lotería no pues el congreso de los diputados estarán pendientes de a ver si feijó y sánchez son capaces de acordar algo o no es verdad que como como ha empezado feijó su intervención en el congreso el la moción de censura de pamplona para entregarle alcalde a villu explica todavía más las relaciones entre el propio y psoe que ya estaban ya complicadas de por sí con la vida en mis cielos con carles pulmón no es verdad que yo creo que hay hay mucha gente que está criticando que dijo acepte reunirse con pedro sánchez y porque creen que eso es como que le da un balón de oxígeno a pedro sánchez yo creo que sí que es bueno que que se mantenga un perfil institucional por por muchas tropelías haga pedro sánchez no pero que el pepe al final acepte ese perfil institucional y vaya a hablar con el presidente a ver a ver qué es lo que quiere y que encima fijó en su carta pone sobre la mesa sobre la mesa de determinados asuntos no sólo en el desbloqueo del consejo general por el judicial no que lo que más es lo que más le interesa al peso no que el peso es vivo sesionado con que se renueve el consejo general del poder judicial que está caducado es verdad de cinco años pero que que ellos quieren evidentemente del partido socialista pues una nueva mayoría que puedan manejar de forma más acorde ya en esta estrategia de sanchismo de manejarlo todo pero feijón no va a poner sobre la mesa sólo ese asunto que es el que interesa realmente a pedro sánchez sino pues otros como por ejemplo la que se han conocido hoy como la prohibición de que puedan ir personas con delitos de sangre en listas electorales aunque ese delito pues haya sido pagado con la sociedad esto sobre todo es un es un brete no habido ya lo que por ejemplo vimos en las últimas elecciones municipales donde no tenía ningún tipo de complejo en meter a gente que había sido condenada por terrorismo en sus listas electorales entonces ahora que estamos en unos días de blanqueamiento absoluto de bildu decía el pachi lópez en el debate de esta mañana que poco más que bildu nos nieve de verdad y es poco más que que no sé que tres a calcuta no en esta estrategia absoluta de blanquear a bildu como si no hubiesen hecho nunca nada en el pasado no pues yo creo que fijó por encima de la mesa ese brete no de prohibir por ejemplo que haya gente con con delitos terroristas que incluso hayan implicado muertos en una lista electoral eso lo veremos el viernes a ver si se sustentan algo o no la reunión yo creo que la reunión no va a salir nada creo que sea su opinión personal hoy raejo y ha tirado y no perdona feijo ha tirado también les confundo y no te preocupes han tirado de ironía con el tema de no acepto reunirme pero yo no yo me reúno en el congreso no en ginebra y sin mediadores no para un poco dejar en evidencia ese tipo de reuniones que pedro sánchez tiene con cargas puls de mont que son una especie de vergüenza nacional no de un presidente del gobierno se rebaje a irse al extranjero mande emisarios o santos cerdán a pactar una presidencia de gobierno a a a suiza ginebra oa oa bruselas pero vamos veremos que sale que sales que está que sale este viernes yo me viene a la cabeza una cosa que es da la sensación que a todo el mundo la ha pillado por sorpresa esta moción de censura este asalto al ayuntamiento de pamplona pero bueno otros ven en esto no lo sé te pregunto a ti una especie de prólogo de bueno pues de lo que podría pasar porque recordemos que en 2024 hay elecciones en euskadi y bueno yo creo que el pnv debería tener motivos para estar preocupado durante 40 prácticamente 46 años ha sido su feudo salvo alguna excepción el país vasco con lo cual entiendo que esto podría tener muchos efectos a nivel nacional si como algunos piensan lo de pamplona es simplemente el tráiler de lo que podría pasar en 2024 en euskadi sí efectivamente a ver por sorpresa en la moción de censura de pamplona se llevaba rumoreando desde prácticamente el 28 de mayo que son los 28 de mayo por las elecciones municipales autonómicas el 23 de julio por las generales y con el resultado es el que había encima de la mesa el 23 de julio donde el voto debido era necesario el rumor realmente ha estado circulando tanto en navarra como en él como en los círculos los círculos políticos de madrid no lo que no se sabía era cuando iba a saltar la liebre si vamos y va a saltar más pronto que tarde pues al final el peso es una media de la investidura y ya saltó la suelta la liebre de ese pago de a bildu que seguro que estaba negociado previamente esto no esto no se negocia a la noche a la mañana eso ya va negociado el tiempo y está suelta ser vamos esa liebre de entregar la alcaldía de pamplona que es la principal ciudad a la cara que aspiraba habido a gobernar el vamos al a bildu desde yo esto a nadie yo creo que le pilló por sorpresa esto estaba ya más negociado que negociado si es el trailer de algo pues mucha gente cree que también que sí que puede ser un anticipo de lo que podría pasar a las elecciones del país vasco donde por cierto ojo las las encuestas dan una victoria a bildu en votos y escaños bildu se convertiría por primera vez en la historia en la fuerza más votada del del país vasco y con más diputados en el parlamento en el parlamento de victoria del país vasco donde a lo mejor con una unión o con un apoyo aunque fuese un apoyo externo de los votos a favor del psoe y de algún otro partido como podría ser lo que quede de podemos o de sumar no como se presenten o como se llamen podría alcanzar el candidato nuevo que han puesto que encima es una estrategia de presentar un candidato nuevo y blanco y blanco que digo yo un mirlo blanco no un candidato que no sea otegi que levanta muchas suspicacias pues que ese candidato no lo que han puesto el tal pello pudiese llegar a ser el endacari el pnv tiene motivos para preocuparse sí y muchos porque en el sanchismo no hay principios no hay ningún tipo de moral con el propio pero sánchez con upn estuvo negociando hace dos años la reforma laboral y ahora les ha metido una puñalada porque ya no les interesaban los votos de upn le interesan los votos de bildu en el país vasco pasará lo que le interese a pero sánchez en ese momento si en ese momento le interesa favorecer a bildu que nadie tenga dudas de que de que el partido socialista entregará el país vasco a bildu a un lendacari de bildu que en ese momento el cálculo electoral sanchista le conviene no dar tanto poder a bildu y seguir favoreciendo al pnv porque también el pnv tiene ahí sus seis votos que son necesarios pues entonces ella un acuerdo con el pnv como por cierto tienen ya en el en el actual gobierno de cuyo no desde al final todo depende del cálculo electoral sanchista del momento lo que está claro es que unos u otros o bildu o pnv algunos se van a sentir traicionado por pedro sánchez en el 2024 veremos veremos a quién le toca claro y muy rápido entonces por parte del traicionado que según algunos puede ser el pnv cuál puede ser su reacción porque claro si se se traicionado con juan carlos con despecho no no sé no sé cuál sería la razón del pnv pero ya verás que el pnv lo tiene se la ha buscado mucho no el pnv es un partido que por ejemplo podría haber favorecido ahora una investigación de alberto núñez ceijo no en cambio el pnv está en una especie como estrategia de competir con vídeo a ver que a ver quién es más amigo de pedro sánchez esto llegará un momento en el que como le ha pasado pnv en su día upn no olvidemos que esto es que es que aquí la historia pasa muy rápido pero esto pasa hace un año dos años upn expulsó a sus dos diputados en el congreso por votar en contra de una reforma laboral porque el presidente upnv había negociado bajo mano con pedro sánchez a cambio unas prebendas votar a favor y mira por por pastelear con un con pedro sánchez upn acabados y acabado siendo traicionado y sin la alcaldía de pamplona que la principal alcaldía que puede tener upn no el pnv va por una línea todavía peor no el pnv que no deja de ser el partido desde la derecha vasca de los conservadores vascos nacionalistas sí pero conservadores vascos y de la burguesía y de la burguesía vasca está una deriva de a ver quién compite más por agradar a pedro sánchez y ni siquiera se abrió a pues a negociar con feijón un posible gobierno de alberto núñez feijón solitario no en esta deriva en mi opinión el pnv tiene muy bien merecido y muy bien buscado tiene muy buscado perder las elecciones del país vasco y que luego el psoe le entregue el gobierno vasco a bildu porque bildu por sí mismo no no tiene no tendría suficientes diputados para gobernar pero vamos el psoe digo perdona el pnv lo tiene muy muy bien buscado cómo reaccionarán no lo sé pero vamos que si pierden las elecciones y luego a continuación les quitan el gobierno vasco lo se lo han buscado y bien buscado pues quique martínez es diario mucha gracia y así llegamos a 2024 veremos si no acaba todo esto muchas gracias como siempre en 2024 tenemos muchas sorpresas veremos a ver y con esto nos vamos no se vayan muy lejos porque ya saben que a las 10 llega mi compañero josué cárdenas con su programa la burbuja de periodista digital con muchísimas más cosas antes de irse denle un me gusta al vídeo de hoy déjenos comentarios sugerencias opiniones lo que les parezca y lo más importante de todo es que no falten a la cita de mañana a las ocho en punto les espero muchísimas gracias y hasta mañana